Hola, soy Diego García. Bienvenidas y bienvenidos a la última unidad de este curso, Cultura Maker en Educación, del INTEF. A lo largo de este curso hemos visto las principales características del movimiento maker. Nos hemos acercado a herramientas, a aplicaciones, hemos conocido dispositivos e incluso espacios makers físicos y digitales en los que se crea, se genera, se comparte conocimiento. Es el momento de seguir adentrándonos en el aspecto que está más relacionado con la educación, a través de prácticas concretas llevadas a cabo en distintas etapas y ámbitos del sistema educativo y de su relación con el currículum. Es el momento también de terminar de dar forma, de repensar, incluso, ¿por qué no?, tras todo lo aprendido en el curso, iniciar un nuevo proyecto y presentarlo como tu proyecto final. El universo maker estará ya contigo siempre. Construido en��en por el nivel de la pudora libre. Gracias.